Capítulo 6 Después de esto Jesús fue al otro lado al mar Al otro lado del mar de Galilea el de Tiberias Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos Y estaba cerca la Pascua, la tierra, la fiesta de los judíos Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud Dijo a Felipe de dónde compraremos pan para que coman estos Pero esto decía para probarle y conmigo los quería probar Porque él sabía lo que había de hacer Felipe le respondió 200 denarios de pan No bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco Uno de sus discípulos Andrés hermano de Simón Pedro le dijo Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos Más ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo Haced recostar a la gente Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de cinco mil varones Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias Los repartió entre los discípulos Y los discípulos entre los que estaban recostados Así mismo de los peces como querían Y cuando se hubieron saciado Amén Dijo a sus discípulos recoger los pedazos que sobraron Para que no se pierda nada Recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos Que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido Amén Hay un texto en la carta a los romanos Que dice no os conforméis a este siglo Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta Que les dije romanos 12, 2 En una, en otra versión dice no vivan Ya según los criterios de este tiempo Al contrario cambien su manera de pensar Para que así cambien su manera de vivir Y lleguen a conocer la voluntad de Dios Es decir la que es buena, lo que es grato, lo que es perfecto Otra versión dice no vivan No piensen como las otras personas Piensen como Dios piensa Aleluya, aleluya, aleluya Escúchenme, no piensen y esa es la palabra donde voy a desarrollar la palabra que Dios me dio No piensen como las otras personas No piensen como hoy leyeron en la prensa Como escucharon las noticias o en la calle la gente esté hablando No, no piensen como ellos Piensen como Dios piensa y hallarán la buena voluntad perfecta y agradable Aleluya, aleluya Dios quiere renovar nuestro pensamiento Para nosotros también son las buenas cosas Para nosotros también son las buenas cosas No piensen como el resto en nuestro Latinoamérica Piensen como Dios piensa Aleluya Así que Dios, Jesús nos dio una nueva naturaleza Una naturaleza de hijos de Dios Jesús nos dio, nos hizo vencedores Nos quiere llevar de triunfo en triunfo De gloria en gloria Nos quiere llevar conquistando Nos dio la mente de Cristo dice el apóstol Pablo Y alguien dirá pero, pero como sabemos Como Dios piensa Bueno, si esta es la palabra de Dios Que por cierto si es la palabra de Dios Ahí está como Dios piensa Cuando nosotros tenemos discusiones La gente nos critica por algún pensamiento En área de, especialmente cuando hablamos de bendición Realmente quien nos está criticando Lo lamento tener que decirles Pero es totalmente ignorante de las escrituras Muy conocedor de la religión Del pensamiento latinoamericano De pobreza y de miseria Pero nunca de la Biblia De la palabra del Dios vivo La escritura dice De lo alto viene todo lo bueno y perfecto Del Padre de las luces El cual no tiene mudanza Ni sombra de variación Toda buena dádiva viene de lo alto Es lo primero que tienes que saber Dios tiene buenas, buenas cosas para nosotros Me gusta esa versión De lo alto nos viene todo lo bueno y perfecto Porque todo don y toda dádiva Desciende del Padre de las luces Pero aquí dice de lo alto viene todo lo bueno Todo lo perfecto Él no cambia ni se mueve como las sombras Él bendice y Él no cambia Él bendice Él bendijo a Adán Él bendijo a Noé Él bendijo a Abraham Él bendijo a Israel Él bendijo a David Y Él nos bendijo con toda clase de bendiciones Aleluya También tienes que saber que Dios desea prosperarte Entonces alguien del otro lado dice No eso es codicia Bien Tengo que decirte que ignoras las escrituras Y el poder de Dios Dios bendijo a Abraham porque era justo Porque era de fe Era un hombre creyente Dios bendijo a Job porque era un hombre creyente Dios dijo el que medita en mi palabra de día y de noche Todo lo que hace prosperará Dios le dijo a Josué Si tú guardas mi palabra y meditas en ella Prosperarás en todo Dios dijo amado yo deseo que seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Y así como prospera tu alma Aleluya Así que si quieren Sigan pensando como religiosos O sigan pensando como tersepuntista Pero la Biblia me dice No piensen más como el mundo piensa Piensen como Dios piensa Aleluya Aleluya Ahora si ya cambio mi pensamiento Ya tengo que creer que Dios tiene para mí Cosas buenas 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 Dilo conmigo buenas Buenas Yo por ejemplo veo este saxo de Alejandro Y digo Él no lo ayudó a escoger aquí sabías no Si hasta Miami no lo consiguió Pero cosas buenas Porque Dios tiene para nosotros Eso Cosas buenas Dí conmigo cosas buenas Dice la Biblia Pues si vosotros sabéis dar buenas dádivas A vuestros hijos Cuanto más Vuestro Padre Celestial Dará Cosas buenas A los que se la pidan Aleluya Yo quiero derribar todo lo que el diablo ha sembrado en nosotros Para que no pensemos como el mundo piensa Sino como Dios piensa Dios nos dio poder sobre Satanás No me gusta ver al creyente asustado por una pandemia o asustado por una crisis económica O asustado porque Satanás rugió porque lo asustó porque le tiene miedo Porque el Señor Jesús dijo y aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo Sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará Los doyos por potestad para hoyar serpientes, escorpiones que es un símbolo, un símbolo del antiguo testamento de Satanás Te doy potestad de hoyar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada os dañará Aleluya Me gusta el testimonio de este misionero que el brujo Él entró a la tribu a predicarles de Jesús estaba entre ellos y el brujo lo amenazó Porque el brujo es un símbolo de Satanás Y entonces lo maldijo con toda maldición, le hizo todos los hechizos Y le dijo esa noche va a morir Y todos en la tribu rodearon la cabaña en la mañana Para ver salir el cadáver de un misionero Y el misionero abre la puerta y se levantan los brazos y hostesa como si nada hubiera pasado Había dormido delicioso Y en ese momento se escucha un grito en la tribu y todo el mundo corre a ver que era El brujo se había muerto Porque la Biblia dice no habrá agüero contra mi pueblo No habrá, no habrá agüero contra mi pueblo Piensen como Dios piensa Aleluya Porque yo sé muy bien los planes Escúchenme esto porque me gusta es en el contexto Cuando el Señor dice yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros Planes de bienestar y no de mal Para darles un futuro lleno de esperanza Saben cuando dice Dios esta palabra Cuando Israel, cuando los judíos están cautivos en Babilonia Les dice yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes Hoy estás cautivo por una pandemia Y el Señor te dice no temas Yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros Planes de bienestar, planes de prosperidad Para darles un futuro lleno de esperanza Eso dice el Señor Aleluya Aleluya Así que no piensen más como el mundo sigue pensando Piensen como Dios piensa Cuando dice que todas las cosas nos ayudan a bien Dice y sabemos que a los que aman a Dios Todo el que ama a Dios allá en casa levante su mano A ustedes que levantaron la mano Cuando el Señor les dice todas las cosas les ayudan a bien Es un empujón hacia el bien Todas las cosas Digo amigo todas las cosas nos ayudan a bien ¿Quién enfermó a Job? ¿Quién le quitó todos sus bienes? Y sus siervos y su honra En Job 1 y 12 está claro que fue Satanás Dios quitó el cerco Dejó que Satanás atacara Pero todavía no se veía el plan de Dios Y eso es lo que vine a decirles Viene el plan de Dios El plan de Dios devolverte el doble El plan de Dios prosperarte El plan de Dios traerte a una nueva fe Job nunca sería el mismo después de esa prueba Ahora conocería quién es Dios Ahora sabía tendría el doble de la bendición Cuando termine esto Cuando termine el año Tú dirás yo lo conozco mejor que antes Y hoy estoy al doble de la bendición Que tenía antes de la pandemia Aleluya Eso se llama tener mentalidad de milagros Porque dice piensen como Dios piensa Tener mentalidad de milagros Y ahí voy al texto Dios quería probarlos Y vio cinco mil hombres Más las mujeres y los niños hambrientos Y les dijo de dónde vamos a comprar pan Para estos Él ya sabía lo que iba a hacer Pero los estaba probando Quería mostrar el tipo de pensamiento Que ellos tenían Entonces viene el pesimista Felipe Y hace cuentas Es el que tiene las cuentas El que mira lo que hay en el bolsillo El que piensa de forma natural Eso es lo que representa Felipe Porque uno mira lo que uno tiene Y no el Dios que uno tiene Entonces él dice no Doscientos denarios no alcanzan Para que coman todos ellos Pero hay uno que parece tan inocente Tan ingenuo Pero es lo que Dios quiere Mentalidad de milagros Y viene con dos peces Y cinco panes Eso es absurdo No, eso es mentalidad de milagros Eso es mentalidad de milagros Aleluya Esto es mentalidad de milagros No piensen como el mundo piensa Piensen como Dios piensa Aleluya Así que estamos en un dilema Entre ser pesimistas Como Felipe O optimistas Como Andrés Una pareja tenían Unos gemelos Y me gusta mucho esta ilustración Tenían gemelos Dos niños Pero uno era Como Felipe Yo creo que se llamaba Felipe Y el otro se llamaba Andrés Uno era pesimista Y el otro era Demasiado optimista Pero hablamos de extremos De extremos Y este era el caso De estos dos niños El pesimista y el optimista En extremo Al punto que Sus papás tuvieron que Llevarlos al psicólogo Porque no está bien ser tan pesimista Porque no está bien ser tan pesimista Pero tampoco tan optimista Y el psicólogo Les aconsejó Fue a los papás Dijo como ellos cumplen El mismo día El día del cumpleaños Denle el mejor regalo Al pesimista Y lo más feo Al optimista Para empezar a equilibrar Su manera de pensar De tal manera Que el pesimista Empieza a pensar Como que bien Como que las cosas son mejor Y el otro Se baje un poquito Y también vea Que no todo es Perfecto Color de rosa Como él piensa Eso hicieron Y entonces destapa Los juguetes El pesimista Y los mira Con desconfianza No sabe Si es que son De segunda Que tan bueno Sean Si esa marca Es buena Y va a durar Mínimo lo saco A la calle Y se me daña O viene un niño Y me lo roba Solo pensaba En cosas feas No se le veía Alegre Destapando los juguetes Porque era un pesimista Como muchos creyentes Leen la Biblia Y siguen llorando Y siguen en derrota Y siguen pensando mal Destapan los juguetes Los regalos de Dios Pero son pesimistas No pueden ver Al Dios nuestro Pero Dios dice No piensen Como el mundo piensa Sino como Dios piensa Y viene el optimista Y le regalan en la caja Se lo llenan De estiércol Se les fue la mano Querían bajar eso Era demasiado optimista Y dijo Esto va a decir Uy no Esto lo va a aterrizar Y cuando abre la caja Comienza a reírse Y saltar de alegría Y los papás se angustiaron Se enloqueció Con una caja llena de estiércol Y el riendo Y empieza Si este es el estiércol Como será el caballo Aleluya Eso es lo que Dios quiere Que pienses como Él piensa Yo no les estoy diciendo Que sean positivistas Yo les estoy diciendo Que sean gente de la fe Que piensen como Dios piensa Los milagros Siempre van a ir detrás De una mente renovada De alguien que piense Como Dios piensa Los milagros Siempre, siempre van a ir detrás Cuando traen el paralítico Que no podían llevarlo Porque la casa de Pedro Estaba lleno Rompen el techo Y lo bajan delante Del Señor Jesucristo Los milagros Siguen a esa mente renovada Los milagros No es para los que están afuera No, no pudimos entrar Esto aquí es muy difícil Hay que hacer fila Para entrar al servicio Devolvámonos para la casa Ellos no van a recibir un milagro Pero aquellos que van Por encima de los obstáculos Prepárense Prepárense Porque el Dios de milagros Estará de su lado Aleluya No vivan ni piensen Como las otras personas Piensen como Dios piensa Estamos frente al COVID-19 Llenos de temor Por desempleo Por escasez Por hambre Por enfermedad Bien ¿Cómo será el caballo? ¿Cómo será el caballo? ¿Cómo será la bendición Que viene después de esto? Aleluya Vine a decirles No se ha visto todavía El plan de Dios Pero preparémonos Porque hará cosas increíbles Sobre nosotros Aleluya No se ha visto supuesto No se ha visto todavía El plan de Dios Á Uruguay No se sea 71 No se ha visto todavía Que el seja